... Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. El Ejército continúa con sus actividades de adiestramiento operacional en distintos puntos del país. Además, el Servicio de Educación Física celebró su día en el Regimiento de Infantería 1 Patricios y el Colegio Militar de la Nación conmemoró un nuevo aniversario de su creación. En la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 1 Patricios se celebró un nuevo Día del Servicio de Educación Física. Durante el acto se entregaron distinciones al personal de oficiales y suboficiales destacados y también al personal civil del servicio. La misma fue presidida por el subjefe del Ejército, General de División Fernando Ross, acompañado por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento, General de División Gustavo Planes. El Jefe del Ejército, General de División Agustín Cejas, presidió la ceremonia por los 152 años de la creación del Colegio Militar de la Nación. Realizada en la Plaza de Armas del Instituto, se entregaron las insignias a los cadetes de cuarto año ascendidos, el legajo personal al efectivo que pasó a situación de retiro y la medalla Virtud Militar al Soldado Voluntario destacado en el año 2020. La Guarnición Ejército Tandil recibe a los nuevos postulantes al Servicio Militar Voluntario. Los nuevos integrantes son bienvenidos en la Plaza de Armas de la Guarnición por el personal afectado al núcleo de instrucción básica, para luego finalizar los trámites de admisión en la División Reclutamiento. En el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9, se realizó el responso de los ex soldados clase 63, veteranos de la Guerra de Malvinas, José Luis Rivero y Osvaldo Bruno. Durante la emotiva ceremonia, sus familiares y veteranos de la Guerra de Malvinas, junto al personal de la unidad, rezaron la oración del soldado, la cual, como hace 39 años, es una acción para mantener viva la memoria de nuestros veteranos. Un grupo de patricios que formaron parte de la Compañía de Infantería B durante la Guerra de Malvinas, visitaron el Regimiento de Infantería Mecanizado 5. Durante su recorrida, nuestros héroes compartieron y transmitieron sus experiencias de combate con cuadros y tropa de la unidad. Esta actividad se realizó en el marco de la campaña institucional Malvinas, rumbo a los 40 años. El Regimiento de Caballería de Tanques 7 realiza ejercitaciones de subunidad cerca de la localidad de San Ramón, Entre Ríos. Las actividades consisten en el despliegue de instalaciones logísticas de comando y control, marcha táctica nocturna, cruce de obstáculos minados simulados, pedidos de apoyo de fuego y empleo de subcalibre por parte de la sección Morteros Pesados, entre otros. La base de apoyo logístico Río Gallegos ejecuta el ejercicio Yunque del Sur. La actividad inició con una marcha táctica en la cual se comprobaron las medidas de coordinación, de control y de seguridad, así como el sistema de comunicación. Se instaló una base de apoyo adelantada denominada Zorro, donde se operaron los talleres y lugares de distribución correspondientes. Nuestros logísticos del Sur ejecutaron marchas vehiculares nocturnas y diurnas, practicaron procedimientos de abastecimiento y de recolección de efectos, y realizaron un ejercicio de defensa de las instalaciones ante hostigamiento de patrullas menores. Gracias por acompañarnos en esta edición del informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!